Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo mi yo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz. Porque tú eres ropaje y la esencia soy yo. Y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social. Y yo, viril destello de la humana verdad. Tú, miel de cortesana hipocresías. Yo no, que en todos mis poemas desnude el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta. Yo no, que en todo me lo juego hacer lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona. Yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo. Yo no, yo de nadie o de todos. Porque a todos, a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te erizas el pelo y te pintas. Yo no, a mí me eriza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa. Atada a los prejuicios de los hombres. Yo no, que yo soy rosinante corriendo desbocado. Tú, olfateando horizonte de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas. A ti todos te mandan. En ti manda tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, el modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno y el que dirán social. En mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo. Tú, flor de aristocracia. Y yo, la flor del pueblo. Tú en ti lo tienes todo, y a todos se lo debes. Mientras que yo, ni nada a nadie se la debo. Tú, clavada al estático dividiendo a ancestral. Y yo, un uno en la cifra del divisor social, somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran, alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas. Y cuando con la tea de las siete virtudes, tras los siete pecados, corran las multitudes. Contra ti, y contra todo lo injusto y lo inhumano. Yo iré en medio de ellas, con la tea en la mano. Contra ti, y contra todo lo injusto y lo inhumano.